El Reinaldo que conocí, con Reinaldo Pared Pérez, compartí durante ocho años, 1986 al 94, como integrantes que fuimos del Bloque de Regidores del PLD en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Años de mucha experiencia. Durante una parte de ellos, Reinaldo fue vocero del grupo de concejales, pero ya antes coincidíamos en asambleas de dirigentes medios y de cuadros o activistas del PLD, en afanes de planificación, evaluación, etc. El PLD ha sido probablemente, en nuestro país, el único partido que elaboraba con rigor planes anuales de trabajo y con el mismo rigor los evaluaba cada mes. De ahí, seguro, la gran diferencia entre los gobiernos del PLD y los de otros partidos, a la vista hoy más que nunca, aunque no haya peor ciego que quien no quiere ver. Fueron años de trabajo febril, de compañerismo, de hermandad, acompañados siempre de la palabra, del ejemplo, del aliento de Juan Bosch, inmenso y cercano. En todo ese tiempo, vi siempre un Reinaldo de una sola pieza, sin dobleces, transparente, trabajador, profesional brillante. Enunciaba su verdad con gallardía, la frente en alto y el pecho hinchido de satisfacción, porque además sabía hablar con razón. Reinaldo fue siempre un apasionado de la vida y la vivió a plenitud, sin dudas y sin miedo. Con el mismo valor con que afrontó la vida, encaró la muerte. No es el primer caso, ni el único. En 1913, el inmensurable Gastón Fernando del Igne, decidió no correr la suerte de su hermano Rafael frente a la lepra. Casualidad, ese mismo año nació otro poeta grande, Pedro Mir. Mi abrazo largo y hondo para ti, inolvidable compañero Reinaldo.